Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y seguimos con Caos en Deponia Y nos habíamos quedado que habíamos encerrado a estos pequeños canguejitos aquí Y realmente, bueno, bueno, bueno No sé muy bien qué es lo que hay que hacer, estoy un poquito perdido Así que vamos a investigar, vale, habrá que hacer algo con las tuberías esas Y aquí habría que hacer, buscar una capa o no sé qué rollo para poder entrar y robarle la mano reglamentaria Vamos a ver porque hoy va a tocar capítulo de investigación Y si veo que me atranco, pues no quedará más remedio que tirar de guía Vale, esto ya estaba más o menos investigado todo Y luego me queda que me dé la llave el tipo ese de la taberna para el lavabo Que no sé muy bien por qué no me la da Se supone que se la pide si te la da Y aquí, ¿qué me quedaba por investigar? Por aquí, a ver, el mapa, la caja de tornillos esta Ah, bueno, farmacia Esto me queda por investigar Las pirulas esas raras que tiene este hombre aquí Y esto Bueno, a ver si viene este hombre Válvula de dos La tubería roja acaba en la pequeña Venecia La verde en el parque industrial Y la amarilla en el callejón oscuro A ver A ver si va a ser esto lo de los cangrejos Bueno, vamos a esto Que no sé lo que es Pero vamos a coger de esto Todo lo que podamos Sedantes caducados Servirán Cuchilado Y lo que yo tengo que buscar es Un sitio donde llevar a cenar A la tipa esta A ver, yo voy a probar lo de los cangrejos ¿Dónde es lo de los cangrejos? No, por aquí No, puerto Al exterior del taller Al callejón oscuro, no Aquí, no Por el puerto No, el puerto no era Ah, sí, 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 sí No A ver Seguro que hay una manera más rápida de llegar Pero es la que me sé Yo voy a ver si lo que he tocado de la tubería es para esto ¡Corred! ¡Sois libres! Ay, 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 pues sí Pues sí, pues sí Va a ser algo de eso ¿O no? Eso, qué carajo era Eso lo vi yo en el primer capítulo, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Estallero del taller A ver, ¿qué es eso? Porque esto lo vi en... Caja de airbag Anda, está llena de cangrejos chatarreros ¡Qué monos! Caja de air... ¡Ah! Ay, 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 espera, espera Eso era el airbag para la góndola, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Mmm... Algo podría hacer con eso, ¿no? Ahora vamos a preguntarle al tipo Si le podemos instalar un airbag o algo Al de la góndola Para choques Espérate, espérate Que la vamos a liar Por uno, habrá que instalar antes el airbag o algo así, ¿no? Sí, seguro Esto hay que hacer algo con eso Fijo ¡Ahora tengo que pedir un repuesto a Doco! ¡Anda! Me gusta cuando se enfada ¡Ostras! ¡Ostras! Espérate, espérate Que le va a pedir un repuesto O sea... ¡Ey! A ver si ahora que está entretenido con eso Puede el otro decirle las super palabras secretas Que le tenía que decir a la tipa esta Vamos, que está el balsero ese entretenido ¿De verdad crees que esto es buena idea? Que sí, no te rindas ¿Ya está? ¿Te rindes? Rufus, ¿qué quieres que haga? No me seas flojo Vale, ahora vamos a ver otra vez el vídeo Tío cansino No quiero cambiar de proveedor de gas En cuanto encuentre mi revólver Ah, eres tú Pasa Y ahora otra vez el tiroteo La bala de cañón por la ventana Pero qué cara más dura tienes Bambina, escucha Solo quiero hablar contigo Ahora venga, venga Ahí tenéis la bala de cañón Y ahora viene la clave Vamos, bambina No podemos saltarnos esta parte Solo tengo que decir las palabras mágicas Los oyes, que oyes Escúchalos bien Los cangrejos llegan y me erizan la piel Me ponen a cien Oigo sus picitas y me pongo a sudar Que vienen, que vienen Y les da por bailar Verás, verás Que mira que tienen una caja llena de cangrejos detrás Loco No, cuánto dura esto, por Dios Deprisa Despacio Baila sin cesar Malditos cruzáceos De aquí para allá Espera Ya caigo Ya empiezo a entender No vienen a por mí ¿Qué va? Quieren conocer cangrejos Cangrejas A los que abrazar Por Dios Cuánto dura esta canción Dios mío Es hora de amar Qué lindos Qué tiernos Ya sube el calor Mira tú Cómo se arriman Viva el amor Otra vez no Ay, ay, ay Que se lo comen Ostras Oh, 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 oh Vamos Dilo ya Tonto Esto ya se pone interesante Tú Yo Esposas Natalíquidas ¿Alguna pregunta? Oh Vale Eh, genial La frasecita Que usa el colega Para ligar Por toda la mugre Qué frase Qué calladita Se la tenía Vale Pues vamos a Vámonos al bar A probarla Que tengo unas ganas De probar esa frasecilla Y eso había que decírselo A la A la Goal Guerrera ¿No? A la que era así como más Malota A ver qué pasa Que es esta Que está aquí puesta ¿No? Ah, mira Ya está el enano Otra vez tocando El Baja Y este tío Me tiene a mí Rayado No sé por qué No me da ¿Qué hay? Ay, mierda Me he equivocado ¿Vas a pedir algo o qué? Espérate ¿Con este he hablado todo? Bueno Tendría que hablar todo A ver si por alguna cosa No me da la llave Vamos a hablar con esta Que es lo que nos interesa Tú, yo, esposas, nata líquida ¿Alguna pregunta? ¿Qué has dicho? Tú, yo, esposas, nata líquida ¿Alguna pregunta? ¿Se supone que eso tiene gracia? Me traes aquí a rastras ¿Y ahora intentas hacerte el gracioso? ¿No se te ha ocurrido pensar Que a lo mejor estoy cabreada? Tú, yo, esposas, nata líquida ¿Alguna pregunta? Hola Eh, nada de peleas en mi bar Este es un antropacifista Ha empezado él Yo no he hecho nada Tienes razón Dar vueltas como un imbécil No es un delito Oye ¿Y ser un imbécil no lo es? Oye Tienes suerte de ser mujer ¿Cómo dices? Si fueras un hombre Ya te habría dado un buen azote ¿A qué esperas, gallina? Eh Aquí resolvemos las diferencias De una manera civilizada Ya va siendo hora de que os enfrentéis en una lucha de ornitorrincos ¿Eso qué es? ¿Lucha de ornitorrincos? ¿Pero esto qué es? Oh, Dios mío ¿Dónde me he metido yo? ¿En una lucha de ornitorrincos? No ¿En serio? Verás Rufus Seguro que sale con el traje más estúpido posible No, por Dios ¿Qué pintas? Bueno, y ahora a ver cómo se lucha Eh ¿Esto qué es? ¡Prepárense para otro apasionante combate! ¿Esto cómo va? ¿Prepárense? Sí, preparado estoy ¿Pero cómo se lucha? ¿Y cambia algo? ¡Va luchar! ¡Ah! ¡Hemorragia interna! ¡Oh! ¡Vale! ¡Yuhu! ¡Soy el mejor del mundo! No sé ni cómo iba ¿Vale? Eh... Sí Que quede clara una cosa Me he dejado ganar Claro que tampoco me vendría mal un poco de entrenamiento A ver Esto se supone que es para entrenar, ¿no? Y habrá que ver Los tablones Ok, cuando la tipa mira hacia abajo Le clicas abajo Y paras el golpe Y si tú miras abajo Eh... Le pegas la espinilla, ¿no? Vamos a probar Vamos a entrenar Vaya careto tiene el muñeco Se lo partiré con mucho gusto Esto me suena un poco al monkey combat ese de toda la vida A ver, a ver Esto de qué va ahora Tres, dos, uno Cabeza Brazo Espinilla Tres, dos, uno Vale, cabeza Brazo Espinilla Y brazo Vale, esto sí Esto es fácil Este jueguecito Es fácil Esto me gusta más Ahí queda eso Mis reflejos ya están a la altura de mi intelecto Ah, que bien, ¿no? Esto ya está Ya domino las artes del combate Pero nunca viene mal perfeccionar la técnica y humillar a un muñeco Hay como tres bracitos O no, cinco bracitos Y hay que conseguirlos Algo así, ¿no? Ah, vale Ya tengo dos brazos de esos de fuerza Vamos a conseguir todos A ver qué pasa Siempre mejorando Que no sé muy bien para qué sirven Pero ahí que lo vamos a hacer Uy, eso, esto Ya Cada vez se complica más Vale, venga A ver si yo me acuerdo Ya no me acuerdo Como era Me he dejado ganar A la próxima me pongo serio Vale, venga, ya sí Que se distrae uno tontamente Y ahora aquí Tiene tela que me tenga que concentrar Para esta tontería Vale Tres muñe Todos esos Yo, yo Esto para qué es Mercado Hora de luchar Hora de luchar Yo no, no sé No voy a conseguir más de eso Si veo que me hace falta Que no sé tampoco muy bien Para qué es Pero bueno Vamos allá A ver Porque yo con este traje La verdad que no Como que no me motivo mucho Para combatir Por fin Prepárense Para otro apasionante combate A ver Lo primero quiero ver El ratón Por favor Que no lo estoy viendo Y me pone nervioso A la cabeza Una lástima Y ahí que te pego yo Toma Y aquí A las piernas Golpe de muñequita Al perolo Vale, vale Ya lo he pillado A las piernas A las piernas No vale taparse las pelotas Y a la cabeza Otra vez Esto Esto está hecho Aquí Finishing Acaba con él La pierna Y el golpe Definitivo Espera ¿Te lo ha cubierto ¿Te lo ha cubierto? ¿Te lo ha cubierto? ¿Te lo ha cubierto? No, no, rápido Machácalo Se lo ha ganado A ver, a ver Hay que mirar Donde mira ella Donde pone la mano Y defender ahí ¿Qué está haciendo? Tontería he hecho Vale, chicos Ya sabéis No digáis las frases De la nata líquida No eres tan idiota Como pareces La gente nunca repara En mi grandeza Ahora solo me queda Convencer a tus dos hermanas Sé que lo lograrás Más que nada Porque son partes De mí misma La verdad es que Me gustaste desde el principio Te pareces mucho a Cletus Pero sin su cansina altivez Ahí le has dado, nena Además Irradias un aura De abandono Que resulta De lo más atractiva Gracias Te espero aquí Mientras convences A las otras dos Tengo que decir Que estoy un poco celosa Parece una locura, ¿no? A ver Lo he dicho No uséis la frase De la nata líquida Por muy buena que parezca Vestido Dornito rinco Y Pelear Rollo gladiadores americanos Con la chica que os guste Como veis Es muy efectivo Y ahora Vale Esta Esta wall Como que ya no me Sirve para No, no me sirve para nada Qué malo soy yo también, ¿no? Eh Vamos a Vamos a ver Qué hacemos con esta Otra Ahí vale Uf, ¿qué ha pasado? He debido de perder el conocimiento Y a juzgar por el aire de este sitio No me extraña Tranquila Cuando los pulmones se acostumbran a los hongos Uno vuelve a respirar con normalidad Esto Tengo que Tengo que llevar a esta Que es La wall refinada A un sitio romántico O algo así A cenar Y es que no recuerdo Haber visto ningún sitio Que no sea un antro como este, ¿no? Vamos a ver Vamos a explorar A ver si encontramos algo Con alguna lógica A ver ¿Por aquí qué hay? El mercado A ver Que había un sitio antes Que no sé Que no es Esto Esto de dónde era Que es lo único Que no me suena así mucho Esto tiene bastante buena pinta Esto no es jardinero Aquí no hay un restaurante o algo Pajarera Nido Cubo de Lleno de tierra ¡Ay, mira! Esto va a ser lo de los huevos Aquí teníamos esto Un sensor olfativo Feo de narices ¿Qué es esto? ¿Con esto qué podemos hacerle? ¿Soplamos la anchoa? No No le gustan las anchoas Le... Veamos los sedantes caducados estos Los cacahuetes Vamos a ver con el maní Esto funciona Ah, vale Que lo hemos constipado Ah, esto es lo de los hongos Que acaba de decir, ¿no? ¿Esto qué carajo es? Ah, aquí hay... ¡Oh, mira! Este sitio sí tiene más buena pinta, ¿no? Solo sirven platos de ornitorrinco Dudo mucho que eso impresione a Goal Vaya, hombre No seas tontorro Aunque seguro que sí Enciclopedia de ornitorrinco La enciclopedia del ornitorrinco Yo la quiero ¡Quieto! Ese libro está reservado a los miembros del club del ornitorrinco Me resisto a hacer esta pregunta, pero... ¿Me recuerdas cómo puedo unirme al club del ornitorrinco? Claro Escondí acreditaciones en las galletas de la fortuna del restaurante Lo que demuestra que la suerte es relativa Vale, pues quiero galletas de esas No sé para qué sirve la guía esa, pero la quiero Enseguida estoy con usted ¡Oh, poderoso Mactulu! Su siervo fiel está a punto de entregarle un nuevo sacrificio ¿Esto qué es? Esto que es una especie de sesta a chulu, pero... Ya estoy con usted ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué se come aquí? La carta es para el restaurante Esta es la ventanilla de comida rápida Servimos hamburguesas de ornitorrinco Espero que no sean muy grasientas Este cuerpazo no se mantiene solo Espere un momento ¡Oh, sabio Mactulu! El sacrificio desea saber si nuestras hamburguesas le harán engordar ¡Oh, Dios mío! ¡Rabonek, cha! ¡Rabonek, cam, cha! ¡Coror! ¡Cien por cien ternera ecológica! ¡Bien! Puedo asegurarle que empleamos ingredientes de primerísima calidad Como verá, tenemos tres menús Escoja el que más le guste Y si lo desea, puede personalizarlos Como se indica en el cartel A ver... En verdad lo que quiero es esto ¿Cuánto cuestan las galletas de la fortuna? Un momento Voy a comprobarlo Está bien ¡No! ¡El sacrificio ha preguntado por las galletas, mi señor! Medior pan, zuzex Patino murra orvidatuna La paridux Dementur ¡Eso mismo, pensé yo! ¡Dios mío! Me ha tocado el empleado torpe, inútil, tonto que no sabe nada Ya estoy con usted Las galletas son gratuitas Siempre que pida usted algo más Van de regalo con cualquier menú ¡Mola! Ay, me está desesperando este hombre Y ya es casi la hora de acabar el cartel Creo que no tengo hambre Está bien Así que me voy a despedir Eh... Lo intenté, mi señor No había forma de que pisara la trampilla ¡Ay, qué trampilla! Noctus vorem pastifidur Sí Yo también creo que volverá ¡Qué trampilla! Excelente servicio Excelente servicio Será el tío abrigón Bueno Eh... Yo no veo por aquí ninguna trampilla, eh Mmm... Habrá que investigar más a fondo Eh... Bueno Eh... Una cosilla antes de despedirme Eh... He habilitado una página de Facebook De Facebook, ¿vale? Para... Los que no me queráis o no podáis seguirme en Twitter Para que os enteréis de los directos Y todas esas cosillas Así que... Echarle un ojo La tenéis tanto en el banner del canal Como en la descripción de los vídeos Os la iré dejando a partir de ahora En este vídeo ya la tendréis, ¿vale? Y... Poco más que contaros Sigo esperando que me digáis Eh... Qué mapa de Minecraft os gustaría que jugara Así que como ahora ya tenéis Aparte de la opción de... De YouTube De... Y de Twitter Tenéis Facebook También Pues ya está No tenéis más que coger Y mandarme un mensajillo Diciéndomelo Y punto Y nada Pues hasta aquí el vídeo de hoy Eh... Como siempre espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Comentáis Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!